hola muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy os traigo don don no feed the monkeys no desde comer a los monos es un juego bastante peculiar porque tenemos que estar en una pantalla de ordenador en la que tenemos que mirar a gente vamos a poner modo mirón porque si en modo mirón pues no podemos desarrollar las historias tienes que estar más pendiente de la comida porque es que te puedes morir si no comes y no paga el alquiler o lo que sea pierdes en la partida y eso pues vamos a elegir la galleta o cualquier cosa vamos a generar una partida tenemos varias cámaras aquí lo vamos a ver ahora nos van a poner el el contratillo cuando carne gana vale dejo de funcionar vale no se había quedado como para el estibado socio bueno me van a aprender las condiciones no tengo que delatar al club tengo que tener cuidado con lo que haga y bueno todo eso que está si no consigo los objetivos que me pongan ser expulsado tengo que tener unas cámaras a ciertos días este juego tiene un final seguro vamos a aceptar y aquí tenemos nuestro no lo estamos instalando y es decir este juego tiene música pero le he quitado porque la última vez que es lo intenté subir una vez y me puso que tiene copyright lo borré y he decidido quitar la música bueno aquí tenemos aquí tenemos dos tres cuatro cámaras está no sé ni lo que es como una parroque ya vamos a decir y aquí tenemos que anotar cosas a este hombre le podemos salvar la vida porque están cerrado mira aquí tenemos el cuaderno tenemos que apuntar las cosas y vemos todo lo que hay alrededor tal y este hombre se despertará en un momento y ahora 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 con este esta cosa que se ha inventado para no para no estar solo tenemos que descubrir dónde están cerrados si no va a morir ese hombre vale ha quedado bastante claro la cosa vamos a ver las otras cámaras que es aquí para esto hay cámaras que son inútiles totalmente está por ejemplo te van a para mejor te poner donde está esto pues si te sale algún algo que está no va a ser no es el caso vale aquí sí aquí tenemos dos cositas y te van a preguntar una cosa que te da dinero si aciertas lo que es aquí tenemos apuntado que es visitantes al busto busto perdón y a ver si se quita la gente de la del medio que aquí hay un papel esto ya lo he hecho porque empecé una partida y justamente me salió esta y la del hombre ese son aleatorias son aleatorias la partida y luego tenemos el buscador para buscar vale estamos actualizando el buscador mira aquí tenemos y estas palabras las podemos coger y apuntar vale este no va a hablar este no va si no va a contar un poco de cómo va la cosa tampoco nos interesa mucho siempre la primera vez lo leí y ya esto es un abogado no es barato tienes que y no puede ser un problema claro en la jaula son caras tal 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 vale vale lo que os he dicho que tenemos que trabajar para eso no lo he dicho a ver si me deja vale 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 casera a pedirle al que es, no me acuerdo cuánto es, noventa o cien pavos os va a ir y tenemos estos trabajos para hacer y luego también la comida y todo eso pues tenemos aquí un par de comida, tenemos que tener que controlar el sueño de la comida, esto no lo quiero hacer más difícil para centrarnos más en las historias que nos cuentan, esto si no estamos todo el rato pendiente de la comida y todo eso, a mí me gusta más centrarnos en la historia, hemos encontrado aquí, como este hombre no se va a despertar ahora, dos horitas, pues mira, dos horitas que vamos a trabajar, no tenemos mucho, no tenemos mucha mucha cámara ahora, vamos a comprar otra, a las 9 mañana la tengo un libro, ey mira, que he hecho, vale, vale, ah mira, es, donde te me disparas, si os recuerdo que en dos días vengo para cobrar al que es 90 céntimos, digo 90 euros, no quiero excusas, vale, me llamo parásito la tía, no, pues vamos a trabajar, vamos a tener un poquito de dinero porque ahora este hombre no nos va a decir, es que se levanta las horas, yo que sé, a lo mejor a las 5 de la mañana, sabes, y tiene sus horas, mira, se ha levantado, vale, aquí va volando el tío y nosotros tenemos que coger las palabras así que sean más, que salgan en amarillo, tampoco hace falta ni leerlo, pero bueno, a ver, nos está hablando del edificio, vale, está ya el hombre en las últimas, eh, está hablando con esto, eh, o sea, que no, voy a seguir leyendo mi novela, a ver si, bueno, va a leerlo un poco alto, no, ah, no, ah, no, sí, lo va a leer un poquito, pues ahora hay que coger, porque ahora no tenemos ninguna, eh, que esté, que esté en eso, es que ahora mismo nos ha tocado una solo, que tenga movimiento, a este pues, pues si no, eso pues se muere, pues se le está acabando el agua, se le está acabando todo, vale, pues a este tenemos el gigante, el gigante, mira, pues el libro, beso apersonado, pues no tenemos nada para, para atar, no, eh, aquí tenemos un número, y puedo llamar, puedo llamar, hombre, que hora es, me he dado cuenta a las dos de la mañana, no me lo va a coger, y luego también tenemos el correo que nos puede pedir cositas como, yo que sé, eh, como retos, no, eh, cuál es el, el museo donde está esto, pues, si lo respondes bien te dan dinerito, esto no sé, esto es nuevo, esto no sabía, no sé ni lo que es, trabajo o tal, tengo dinero, no sé, eh, pues nada, a ver, este tío, pues, si, bueno, perfecto, ha sido justo, se volverá a dormir, y no volveremos a saber nada de él hasta dentro de una horita, nadie sabe que está en ese ascensor, es el conserje de edificios, tampoco, creo que es el conserje porque tiene la escoba, el cubo y todo eso, mira, va a escribir algo ahora, el edificio más alto de la ciudad, eso ya nos da bastante, bastante ya, acepto un trabajo, el hombre se ha quedado encerrado ahí, y no podemos hacer nada ahora mismo, que sería llamar a la policía, pero claro, no podemos porque, tenemos que hacer como que no lo estamos viendo, ese es el, el principal, lo que hemos firmado en el, en el este, en el contrato, ahora se va a dormir, a ver si hice algo más, y buscamos a ver cual es el edificio más alto y todo eso, vale, triple sobre la docina, este balón sexto, ya tenemos el equipo también, están ya las últimas en la boleta, ahora se está jubilándose, ya tenemos bastantes cosas, pues ya está, se va a dormir, y vamos a ver si hilamos, algo de lo que ha dicho el hombre, ahí se queda, vale, esto es que podemos encargarlo de la limpieza, está claro, vale, el edificio más alto, el gigante, la torre tendrán, vale, pues este será, Corsai, mascota, Fushi, Mister no sé qué, quien es Mister no sé qué, ah, vale, es lo que, la referencia que ha hecho él ahí en el, en el muñequito ese, a ver, no hilamos nada, vale, pues, mira, aquí tenemos el nombre, el, el, el nombre, mira, aquí le tenemos, tenemos el hombre de, pues tenemos el, el número del hombre, pero claro, tenemos que decir que, tenemos que saber lo del, lo del libro, que le gusta a él, porque hay que decir algo a la mujer, que no, nos delate que estamos viéndole, o sea, hay que saber algo un poquito más de él, esto ya lo sabemos, nos falta el libro, a ver si debemos leer otra vez, o a ver si, uy, vale, voy a ir a la compra, me voy a comprar unas, unas piezas de fruta, eh, vale, tengo cuatro, tengo cuatro, tengo cuatro días, tengo cinco cámaras de nueve, tengo que tener nueve, para la siguiente, evaluación de eso, y mañana, la que se la viene, vamos a ver la nueva, vale, vamos a ver que es esto, yogures, mira, pues voy a comprar yogures, eh, vale, este también, es, este también lo dije, este es en el vídeo que, lo que dije, eh, esto es un ático, sótano, ático, ¿no? sí, porque es arriba, sótano es abajo, ¿no? sótano, sótano es abajo, claro, sí, vale, hay una rata, ah, vale, no, no me hacía falta, vale, voy a comprar yogures, me voy a comprar un poco de yogur, pues yo creo que estaba la tía, pero bueno, vamos, a comprar unos yogures, mira, 14 yogures, esto no sé lo que es, eh, vale, ¿cuál es el nombre del edificio de la jaula 2? vale, vale, le tenemos, mira, mira como se comen un sándwich del sacerdote, este es para la gracia, la risa, me la ha hecho fotografías de lo que sea y justamente yo creo que ha sido cuando me he ido, ha saltado un tic, vamos a comer unos yogures es que sé que este hombre suele ser por la noche cuando cuando esto y esa mira, me han dado el dinero que ha acertado pues voy a trabajar porque quiero comprarme otra y este de 8 horas pues mira pues me la voy a jugar voy a perder lo que os digo que si tengo que andar durmiendo mucho o lo que sea también pierdes muchísima historia de las cámaras, pero que hacéis a las tantas de la mañana vale, este nada mira, ha estado aquí el cámara de dilación, vamos allá este está, está haciendo fotos a una chica ahí está, ahí está, perdón y vamos, pues tenemos que descubrir y este tiene varias, varias varios finales yo creo que todo tiene varios finales tú puedes ser un cabroncete puedes fastidiar a al que sea o puedes ayudarle creo que vamos a intentar ayudar y si hacemos otra ronda que también puede ser que lo puedo hacer intentaremos fastidiar todo lo posible o sea, vamos a este por ejemplo moriría voy a intentar salvarle no sé, nunca le he salvado otra vez se me murió pues hacer eso intentar salvarlos y son las este va a despertar pronto voy a tomar un poco de café que tengo aquí se oyen ruidos extraños a ver, estamos en un apartamentucho que son las paredes de papel y te quieren hacer ver que estás ahí, ¿sabes? y eso pues la verdad que mola mira, se va a despertar a ver si lee un poco y podemos sacar la novela vale, a ver si sacamos algo más sobre todo eso yo creo que mañana podemos llamar al número pues este va a palmar o sea le queda nada le queda un día si no mañana no le salgo seguramente ya mira, ya no le queda nada dice el hombre eso ya no me hace falta tendría que ser de que lea si sacamos de son historias románticas algo así podemos salvarle ¿no? vale, vale eso es importante lo que está diciendo que siempre le dio vergüenza que le vieran leer esa ese tipo de novela y va a ser lo que a lo mejor le sale no lo sé cómo va va a responder la mujer si lo coge claro y a ver a ver qué pasa si no me hace caso la mujer está muerto no hay más vale novelas de roman a ver está claro pues mañana por la mañana llamamos a la mujer vamos a dormir es la una así que tenemos siete horitas son las voy a venir a la casera voy a dormir una orilla a ver si puedo dormir una hora vale tengo que ir comprando también tengo que ir comprando también esto vale mira la fruta también está eso cuatro ¿cuál es el teléfono de será esto? o lo pendiente no me fatidiese vale hey está aquí la tía está totalmente en pelotas ese es como el mercado negro de las fotos ¿no? esos que venden los paparazzis estos que se cuelan por ahí pues es eso vale podemos fotos robadas y vale tengo como hambre chofer de no podemos sacar nada princesa de algodón mira aquí sí que sacamos algo actriz princesa de algodón mira tenemos el nombre y el nombre de representante Stacy chofer la tenemos le hemos sacado todo mira podemos podemos directamente vamos a ser buenos hemos dicho ¿no? eh vale cambia de la foto robadas vale ya está hecha esta ya está hecha la hemos la hemos acusado ya esta ya está en la mierda esta vale ahora nos toca el abuelete vamos a llamar vale vamos a poner vamos a poner vale a ver se ha quedado encerrado mira mira si digo esto estoy fuera estoy fuera y si digo esto el hombre está muerto es es que como diga esto se acabó se acabó porque me echan y me llaman a la policía y me encierran todo eh no puedo decírselo vale vale pues se ve que va va a llamar al abogado y y a ver a ver que tenemos que podemos saber de él se supone que va a venir la la casera y a ver que pasa a ver si le hemos salvado la vida a esta la hemos metido a la cárcel prácticamente por lo menos esta va a acabar en la cárcel o va a perder el trabajo y ya está vamos a esperar a la casera que viene a la una uy guau que susto ahora soy el abogado de vale nada quiero ser bueno quiero ser bueno quiero ser bueno porque fíjate como en la gente me quería a ver y esto pasará de verdad estas cosas no tan radical pero me quería ofrecer 300 pavos por dejar morir a la bolete madre mía si hubiese acertado 300 pavos ese tío hubiese muerto hemos dicho que íbamos a ser los buenos queríamos ser los buenos y y esta no viene yo no sería las dos buena mañana puede ser que sea mañana no me acuerdo cuando me han dicho voy a a ver tengo si puedo comprarme otra celda son no mira la que está no venga vale 100 pavos y me puedo comprar dos celdas venga las tengo ya las 9 y me olvido ya y lo que puedo ir es a trabajar a ver vale han detenido a la han detenido a esta a la chofer y nada me va a enviar un regalito es lo que me ha dicho este hombre sigue aquí a ver que ha pasado aquí todavía no no he hecho nada cerrada esta ya está cerrada ya no podemos hacer nada pues aquí tenemos que comer esta es de 9 a no son las 9 ya no todavía no y esta es de 5 de la mañana vamos a dormir un ratito a este hombre todavía no lo han sacado vamos a trabajar y se siempre dio la puerta siempre dio la puerta son 8 horas de trabajo vale este sigue por aquí y por ahora podemos joder la puerta la que me está dando voy a pedir a ver si hay una ofertilla voy a esperar una oferta voy a esperar una ofertilla pues lo que voy a hacer es dormir mira aquí ya está nosotros ya tenemos una nueva cámara ya no tenemos esto mira detenida por hacer fotos fotos desnudas a las 3 no sé qué vale la ha hecho fue maravilla rescatado del ascensor le hemos rescatado que pobre hombre le hemos rescatado ahí está pues nada lo vamos a dejar aquí es un juego bastante peculiar y esto mira tenemos aquí este que le ha pasado tenemos aquí mira si es aquí mira me manda una una dedicatoria con cariño para el fan muy especial lo puedo vender con bastante pasta vamos a ver mira tenemos que han detenido y ya tenemos aquí varias cámaras para para ver pues nada si te ha gustado dale buen like suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego